Recientemente llegó al estudio de Lyonto un paquete de cortesía de 5. Este es el primer unboxing de este canal y admito que soy un principiante en los unboxing, así que no te sorprendas de la calidad de este vídeo. Dentro de la caja encontramos este bello estuche que tiene una textura suave y personalmente me agrada. Luego, como todo producto electrónico, viene con su respectivo manual de usuario. Procedemos abriendo el bello estuche misterioso. Por un lado vemos muchos cables y al otro lado una bolsita con muchas bolsitas. Dentro de la bolsita viene una pila de botón que dura aproximadamente 33 días, dos manguitos de algodón antipop, un adaptador de 3.5 milímetros a 6.3 milímetros y también hay un parabrisas especializado que al principio no sabía lo que era. Y finalmente un clip de corbata. Continuando a la parte esencial, tenemos un micrófono omnidireccional en el modelo Lab SCIC D5. Algunas de las características de este micrófono son un rango dinámico de 117 decibeles y una sensibilidad de menos 40 decibeles, algo que también posee este micrófono es un circuito de reducción de ruido, un cable de 6 metros y un indicador de funcionamiento. Para poder usarlo, colocamos la pila de esta manera. Y si gustas, también lo puedes colocar el clip de corbata. Al conectar a un dispositivo ya sea iPhone, Android, cámara o laptop, se activará el indicador de funcionamiento y así podrás usarlo para grabar tus audios en mejor calidad. Y si te preguntas cómo es la calidad de grabación de este micrófono, pues todo lo que has estado escuchando de principio a fin de este video ha sido grabado con esta minimalista pieza tecnológica. Para concluir, este micrófono lo puedes usar para grabar tu podcast para Spotify o grabar tu voz para tus videos en YouTube, como yo lo estoy haciendo ahora. Y si te interesa esta bella pieza, te dejaré un link en la descripción. Es todo por el momento y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué dispositivos te interesan más después de los celulares? Comenta y te enviaré un saludo en el próximo video. No olvides dejar tu valiosísimo me gusta y compartir este video en todas tus redes sociales. Suscríbete y mira este video de los celulares 5G más baratos del mundo. ¡Suscríbete y mira este video!